Caracolillo ¿O te hundes en el mar? Caracolillo, que sediento has venido, desde el sur, arrastrando con tus penas, buscando otro lugar. ¿Quién sabe más que tú, de largos viajes? ¿Quién sabe más que tú, de arena y sal? ¿Quién sabe más que tú, de los oleajes, que en la vida nos envuelven sin piedad? Caracolillo Transformaste corales en castillos Te aferraste a la vida como piedra Buscando otro lugar Caracolillo Reanimas mi interior desvanecido Te aferraste a la vida como piedra Y echaste a caminar Conocer Y echaste a aferraste a la vida como piedra Encerramos Peter Y letra